De un tema que bueno, a la gente le encanta y también hay que darle gusto a toda la gente. A mí igual me apasiona mucho este caso, los avistamientos OVNIs. Vamos a mostrarles tres casos de OVNIs, dos de ellos que fueron recientemente y son muy interesantes y también el más grande de la historia de Yucatán. Este es el primero, una joven llamada Gaby Cross en Chuburná, al poniente aquí en Mérida. Estaba de pronto grabando, incluso transmite en vivo. Alcanza a ver estas luces extrañas. Este video no tiene idea de cómo se viralizó, tuvo miles de compartidas, tuvo miles de comentarios porque esto se ha analizado a fondo. No son drones, no son satélites, no son aviones evidentemente, no son pájaros, no hay explicación lógica. ¿Y saben por qué se viralizó además? Porque justo a la misma hora en que fue captado esto, también se grabó algo muy similar en San Diego, California, en San Francisco, California, en Tijuana, en Los Mochis y en al menos cuatro ciudades más. Algo sorprendente porque venimos que se pusieran de acuerdo al mismo tiempo estas personas para subir esto. Entonces, al día siguiente, recuerdo, hicimos una vigilancia OVNI. Hacía tiempo que no hacíamos una vigilancia OVNI y tuvo un impacto interesante. Creo que se congeló la imagen. Si me ayudan con la imagen, por favor. Hicimos una vigilancia. Decenas de personas participaron. Aquí lo tienen. Esto es lo que subimos en redes sociales. Al principio empezaron 78 personas, terminaron 400 vigilando desde sus áreas, no solamente de Mérida, sino del interior del estado. Gente de muchos municipios, de otros estados de la república se contactaron conmigo. ¿Qué es una vigilancia OVNI? Ahorita en tiempos modernos, ¿qué es lo que hacemos? Cada persona desde el patio de su casa, desde su techo, se pone a grabar con el equipo que tenga y al momento de que vea algo, nos manda a través de un software la coordenada donde está y los que tienen equipo especializado lo detectan, lo captan y lo empiezan a grabar para ver de qué se trata. En ese entonces, pues hubieron muchos testimonios, sin embargo, no hubo alguna prueba contundente, pero lo interesante es la gran participación del público de muchos estados de la república e incluso de otros países. Jamás imagínense 20 años que podía yo hacer esto, ¿no? Una vigilancia simultánea. Y poco después, en la Castilla Cámara, hace algunos meses, se captó esta evidencia que también nos llama la atención porque no son drones, no son aviones, no es nada que tenga una explicación lógica. Y ahora sí, vamos a ver un caso que ha sido considerado como el más impactante en la historia del fenómeno OVNI en Yucatán, al menos porque fue captado en video. La famosa oleada OVNI de Tikul del año 2004. César Mata, un joven que grabó esto, en ese entonces, cuando todavía Jaime Maustán era mi amigo y me llevaba con él, vino a Mérida, me pidió que lo llevara a Tikul, no tenía idea de dónde era esto. Y junto con él fuimos para entrevistar a este personaje llamado César Mata para que se hiciera un reportaje. En su momento nosotros consideramos que era real. Aquí está la foto para que me crean. Aunque no lo crean, yo sí me llevaba con Jaime Maustán. No como ahorita que... Bueno, eso ya es otra cosa, no es otro chisme. El caso es que aquí, en el 2004, ven qué jovencito nos veíamos. Como 18 años después, septiembre de 2022, tuve una conferencia en Tikul. Me tocó ver a mi amigo César Mata nuevamente. Aquí ya como que igual de jóvenes, verán, nos vemos, ¿no? Como que no pasó el tiempo entre nosotros. Y pues me dio mucho gusto saludarlo. Y hasta el día de hoy, esa evidencia es la más impactante que se ha captado en Yucatán en cuanto a videos. En ese entonces no habían drones, así que no había el pretexto de decir, ah, seguramente era una serie de drones que se captó. Eso, la OVNI de Tikul, ha sido una de las más impresionantes.